La previa, en fútbol, en América. El que hace la previa soy yo. Maldito. Lo cierto es que ya estamos aquí en el Miguel Grau del Callao. Para vivir la previa, junto a Juan Manuel Acosta, el Alfonso Ugarte visita al Sport Boys del Callao. Y usted lo va a vivir, como siempre, en fútbol, en América. ¡Jujete! 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 Hoy, 3 de la tarde, Estadio Miguel Grau del Callao. No se olviden, las entradas ya están a la venta en la boletería del estadio y aquí en la combi rosada. Oriente, 7 soles. Falco, 25. Occidente, 15 soles. Y no se olviden que hoy, la previa, el Sport Boys vs. Alfonso Ugarte, la podemos ver en fútbol en América. ¡Vamos, vamos, vamos! 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 ¡Vamos, vamos, por favor, Chiqui! ¡Rá! ¡Chiqui! ¡Rá! ¡Chiqui! ¡Rá! ¡Chimpón! ¡Chimpón! ¡Callón! ¡Vamos! ¿Cómo suena la barra principal del Alfonso Ugarte? Bien bonito. Vamos, chicos, ¿qué dice? ¡Para, para, para, para! ¡Alfonso! ¡Hugarte! ¡Alfonso! ¡Hugarte! A mí me dijeron que las chicas de Puno son muy cariñosas. Que son todo amor. Justo han venido dos chicas desde Puno, 21 horas de trayecto para venir a Alentanzos Parciales. Ahí están las chicas, las chicas positivas. Me dijeron que las chicas de Puno bailan bien la salsa. ¿Eso es cierto o no? También, también nos defendemos. Y nosotros demostramos aquí en El Callao que la gente de Puno sí sabe bailar la salsa. Bueno, tome a tu pareja y arranca a bailar. ¡Ahí está la gente de Puno sí sabe bailar salsa! La gente de Puno, ¿sabrá bailar caporal? ¡Ahí está la gente de Puno! ¡Sí! ¡Sí! bailar caporal y la gente de puno sabrá contar chistes tú sabes que le dice un gordo al otro gordo la pantera sabrá de salsa claro que batería soy de barrio mi sangre es salsera a ver vamos a poner a prueba la sangre salsera de la pantera quien canta tormenta toni vega batería y toni vega canta tormenta eso es cierto que canta la mejor canción de richie ray y bobby cruz sonido sonido bestial sonido bestial y te animarías a bailar sonido bestial a ver manrique vamos a ver sonido bestial por parte de la pantera no me podría enseñar a bailar morenada a ver cómo se baila la morena a ver vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ahorita o señora? Como quieras, como quieras ¡Ja, ja, ja! A ver, me dice ¡Esto no va a salir! ¡Esto si va a salir! Ok, ahí está el Alfonso Ugarte, que tenía todavía la posibilidad matemática. No tenía, lógico, esperaba que se caiga Caimán. Exactamente. Y el cuadro de Sportway de Callao lo recibía en el primer puerto con este misil de Cacela. Vieron, Cacela es el primo de Solari, ¿no? Lamentablemente es el primo de Solari. No, pero Cacela juega bien, Solari es horroroso. Guamán para Cacela, 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 sí, gol de Sport Boys. Mario Ceballos. Sí, el 9 del cuadro rosado, abría el marcador. Yo creo que hoy día está claro, ¿no? Incentivado Caimanes, perdón, incentivado... Incentivo a Boys. Boys, incentivado también San Alejandro, ¿no? Estaba claro eso hoy día, ¿no? ¿San Alejandro? ¿Tú crees que está incentivado? Yo creo que sí. No sé, vamos a ver. Pero bueno. Bueno, Boys sí, reconocieron incluso. Incluso. Ahí está Magallanes. Jugando a fútbol. Centro. Y casi el rojo. Y el labro no ha llegado ese gol. A lo guarde tuvo... Lo sufría el portero Mario... No, el portero... No, Diego Morales. Diego Morales, sí. Este es el profe... Pablo Bossi. Bossi, perdón. A ver. Otro que pasó, pero el arquero paradito. A ver, ¿qué pasó acá? No, en verdad lo restante fue para Caimanes. Este es Lauro, ¿no? Perdón, pero para el lugar. Este es Lauro, el lateral derecho del cuadro de la franja. Christian Lauro. Ahí estaba la gente. Y si había un equipo alegre con que no haya subido Alfonso Ugarte. Lejos. El equipo que más llevó gente en la segunda edición fue Alfonso Ugarte. Bueno, aquí va a llegar la expulsión de la chola Brian Salazar. Sí. La segunda amarilla y a las luchas. Hubo dos expulsados. Si ponía a Macos terrible. En el cuadro del... No, la otra va a ser terrible porque le genera la frascura a Ramírez. La expulsión de un avión. Lo que vamos a ver es la continuación. A ver. Ahí lo vemos. Al cuadro Ugarte. Increíble lo que se termina perdiendo. Héctor Fabián Ramírez. Sí, pero la respuesta es impresionante. Impresionante, la que no salió lejos. Y cuando Ramírez se encontró con la definición lo tenía encima al bolero. Acá está. Esta acción. Ay, ay, ay. Ahí lejaro, ¿no? Le va a costar... Ay, ay. Le va a costar no solamente la... Lamentablemente la lesión de gravedad. Acá está. Del hombro Ugarte. Luis Rojas. Rojas. Ah, cuando patea es. Sí, cuando patea va contra la plancha o en todo caso la pierna. Claro, acá sí no se puede hablar de una mala intención. Yo creo que no. Yo creo que no. Es como el disparo. No, yo creo que no. Es con la fuerza del pie contra el esférico que le encuentra la pierna. Y el árbitro cuando ve que la lesión del hombre Ugarte la expulsa a Mogollón. Me parece a mí que... Para mí no era para expulsión. Es un tema traumático. No, no, no. No, para mí no era para expulsión. Según la imagen, no. No, porque ya se aguanta, además. Simplemente el otro quiere patear. Gollón no va a barrer, no. Patea sobre la pierna del rival. Él patea sobre la pierna. Claro, claro. Y se lastima, claro. Se llama Mogollón, no lo puede entender. No lo entiendo. Es verdad, no fue una lesión. Es que después del tema de Gocinho Arroyo. Sí, yo creo que eso fue. La cosa está muy sensible. La expulsión pasó por ahí. Y después tuvo su chance Alfonso Ugarte. Morales, que fue figura en el Bois. No deja la pelota lejos. La tiene. Bueno, finalmente el Bois terminó casi de milagro el campeonato de la época. La verdad que el Bois tiene que darse una piedra en el pecho. Con una piedra en el pecho va a haber terminado el campeonato. Es totalmente cierto lo que tú dices. Aquí estuvo la opción de Ugarte, pero... ¿A mi lado? El estaba de ilegal, ¿no? Miguel Curiel. El hombre de Bois. Coty Carrera. Es el segundo juez asistente. Y ya quedaba poco, ¿no? Quedaba poco para el final del juego. Va a llegar este córner. Y de cabeza tuvo la gran oportunidad de Ugarte, de mantenerse con vida, pero bueno, no lo va a poder conseguir. Claro, si ganaba, llegaba. Luis Rojas ha tenido rotura de Tibi Peronet. Y la verdad que hay que... Nosotros hemos orado por él. Le pido una pronta recuperación. Que Dios lo acoja, que lo ayude para que se pueda recuperar lo más pronto. Es un buen muchacho. Y bueno, sé que él tiene muchas fortalezas. Sé que se va a recuperar lo más pronto posible. Y el próximo año estará jugando nuevamente en cualquier equipo, ¿no? Hay jugadores que se van, después vienen. O sea, que no entrenan y después regresan, justo para el partido de nosotros. Hay situaciones en las cuales que ahorita no hay momento para hablar. ¿Hay incentivos, o tú crees tú? ¿Tú has sido jugador? Bueno, incentivos sí hay. Eso está bien, incentivos. Soborno es lo que no debe estar permitido. Son cosas que se hablan por los aires del fútbol. Ellos han perdido. Supongo que deben estar en mal humor, deben estar intranquilos. ¿Hoy los incentivaron o no? Sí, sí, sí. Hubieron incentivos, pero eso hay en todos lados. Tanto acá como en otros lados. Nosotros jugamos, no tanto por el incentivo. Jugamos por el corazón, por el honor que tenemos. Y porque queremos a toda esta gente que viene a apoyarnos día a día y partido a partido. Que quede claro que fue el incentivo para salir a ganar, no para aterrizar. Para salir a ganar, obviamente, claro. Nosotros salimos a ganar, metimos el gol. Y después nos expulsaron dos jugadores y ya no podemos ser, no sé, Usain Bolt, Superman. Hicimos lo que pudimos. Si se hubiera dado el otro gol, bien. Y si ya no se hubieran empatado, otra historia sería. A mí no me parece que esté bien el incentivo. Para nada, en absoluto, Gonzalo. Uno es profesional, sale a jugar. Y porque te ponga el otro equipo más plata, que sales a jugar con más ganas. Claro, tú ponte el zapato de alguien que invierte, o sea, el presidente. El presidente. El boys, ya, ponte el presidente, el boys, que no existe un presidente, ¿no? Pero hace el esfuerzo máximo para que sus jugadores estén al día. Y el equipo hace una mala campaña, pero de repente llega un tercero, te pone un incentivo para eliminar a fulano. Y de repente el equipo que hace una campaña irregular, de repente en ese partido lo viste exultante, ¿no? Lo viste fuera de caleza y todo, exactamente. Y entonces, ¿cómo queda el dirigente que paga ese sueldo, el que hace el esfuerzo? O sea, se siente como un estúpido, me imagino yo. Es cierto, no llega a la gravedad de recibir para ir para atrás. Eso es otra cosa. Pero de hecho, que es una falta. Totalmente. No, absolutamente. Eso es lo que yo le cuestiono a Caimanes. Es antideportivo. Eso es lo que yo le cuestiono a Caimanes. De hecho, estos incentivos que los está dando hace rato con sus operadores, y eso todo el mundo lo sabe, señores de Caimanes, hay un tal pocholo, pocholo. Sí, que es un poco el presidente del equipo. Esas manchas... No, no es el presidente del equipo. No, pero ha hecho todas las gestiones. Y todas las gestiones extra deportivas. No sé exactamente qué puede significar eso, no lo puedo explicar. Pero sería bueno conocer el nombre, la persona de este personaje. Sí, sería bueno que el presidente de Caimanes, para empezar, diga quién es y por qué lo conoce. Que se haga el tonto es otra cosa. Pero a lo que voy es que esto mancha lo que excelentemente bien han hecho los entrenadores, en este caso Cardama con su comando técnico, y obviamente los jugadores. O sea, por fútbol, Caimanes está bien ganado el ascenso. Seguro. Y se felicita. Pero hay algunas manchas. Los jugadores se han ensuciado con sus manchas tan, pero tan alevosas. Es cierto. Entonces, lamentablemente, eso, yo por lo menos, a mí me parece desagradable al máximo. No, incluso por ahí hubo alguna versión que nunca se llegó a confirmar, y acá no vamos a decir nada, si es que no hay pruebas, pero en determinado momento hubo una denuncia de que un equipo había ido para atrás. Cosa que nunca se comprobó y sin pruebas no se puede lanzar. Gonzalo, eso no se puede comprobar. Eso no es la factura. Vamos a atender a Caimanes, ojo, los jugadores, los comandos técnicos de aquí. Nuestras felicitaciones y que les vaya súper bien por su campaña. Obviamente los felicitamos.